Arrancamos con un nuevo video de Mi Madre Juega Monkey Island 2. En el video anterior, que fue el primero, este es el segundo, estuvimos explorando Wutik, que es el pueblo de la isla Skav, donde conocimos al carpintero, al tintorero, del hotel, al cocinero, y básicamente todo el mundo odia a Largo Lagrand. Largo Lagrand es el chabón que de pronto apareció y nos robó toda la plata, y básicamente está a cargo de este pueblo y lo aterroriza con su especie de tiranía medio capitalista. Así que tenemos que seguir explorando. Hasta ahora exploraste solamente un pueblito de la isla, Madre, y esta playa en la que empezamos el juego, y no exploraste ni este lugar más en detalle, ni tampoco exploraste el resto de la isla. Así que no estaría mal, como un segundo episodio, buscar qué otros lugares hay en la isla. No hay ninguno que sea tan complejo como el pueblo, pero hay lugares esparcidos con diferentes cosas. Meh. He's back. Do you guys know any piratey songs? Sure, Fink here knows a million. Go ahead, Fink. Sing that one about Scab Island. Oh, alright. I'd be a seed duck. Well, I'd rather be a pirate on Scab, than a Scab on a pirate. And if you'll listen to me gab, I'll tell you why I admire it. Oh, the people are too friendly. The weather's not the best. The lodging's too expensive, and Largo's quite a pest. But the thing I like about Scab, is what it hasn't got. No mayor, or police force, no tail in which to run. Ah, that was beautiful. Ah, that was beautiful. Ah, that was beautiful. Interesante que, cuando le pusieron voces al juego, que originalmente no tenía voces, le pusieron voces un par de décadas después para hacer la versión en alta resolución, tuvieron que inventar una melodía. Y le pusieron una melodía que es como vagamente la misma canción que está sonando de fondo. Interesante. Que recordé que nuestro objetivo a largo plazo es encontrar el tesoro Big Whoop. Pero nuestro objetivo a corto plazo es levantar el embargo de largo para poder fletar un barco que nos lleve a explorar el resto de las islas para buscar el tesoro. Bueno, te veo a los perros salvos después. Hmm, this door appears to be locked. Hmm, this door appears to be locked. Wrap Scallion Steamin' Weenie Hut. Place order here. Un puestito que le pertenece a una persona llamada Rapscallion. Que igual es un juego de palabras, porque la palabra Rapscallion significa truán. No hay mucho más en esta zona, por ahora. Steamin' Weenies, 20 feet. Ah, same thing. Igual, la voz dijo 20 pies. Como es un juego estadounidense, se ve que cuando lo tradujeron, lo adaptaron todo al sistema métrico. Ay, ¿dónde estoy? Estás ahí arriba. Entonces, en la parte norte está la playa en la que estamos recién, y un poquito más al oeste está el pueblo que exploramos un montón la vez anterior. Ah, esta es la playa. Claro, y lo que nos quedaría ahora es explorar el resto de la isla. Ah, esta es la playa. Yo amo un hogar con ese look de nautical. Si le haces clic derecho, están mirando. Si cambie con el clic no... Ahí está. ¿Estás Capitán Dread? Ya, man. I'm Capitán Dread. ¿Qué puedo hacer para ti? I need to charter a ship. I can't charter a ship because that mean and nasty guy, Largo, he has an embargo on the island. No ships can sail in or out without his approval. There's no way he would let me leave. I gotta run. Lots of treasure hunting to do. Okay. Bye, man. Come again. Entonces, en este lugar tenemos que volver cuando se levante el embargo, porque este es el barco que nos va a ayudar a salir. Que de hecho, hay todo un juego, hay todo un chiste detrás de fondo. Porque ya nos habían contado que este personaje se llamaba el Capitán Dread. La palabra Dread normalmente significa... Eso te iba a preguntar, ¿qué quería decir? Desazón o angustia o terror, con lo cual es como que la primera reacción de Guy Brash fue que le dio, lo intimidaba tener que encontrarse con el Capitán Dread, pero también significa rasta. También significa rasta. Rasta, como de pelo. Sí, de hecho, y el Capitán Dread tiene rastas y cuando... Ah, por eso le dice, por eso le dice bonito pelo. Exacto. Y también el chabón habla con un acento estereotípicamente jamaiquino y también cuando entraste al barco había como una canción más tenebrosa y en el momento en que empezó a hablar pasó a tener una onda reggae la canción de fondo. No, 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 no. Bien, eso fue la península. Que no es menor. Es casi el objetivo. Me tengo que acordar, claro. Me pregunto si en la versión edición especial alta resolución esas nubes se moverán. Ah, podría ser, ¿no? ¿Vos la viste alguna vez? Sí, la jugué entera, pero no me acuerdo los detalles visuales. Visualmente es bastante más fea que la versión pixelada. ¿De verdad? Sí, es más, no sé, es... No es nada especial. La apariencia que le eligieron. ¿Qué quiere decir los riquets? No tengo idea. Un apellido. Eh. Seguramente es un juego de palabras que no termino de... Stan's cozy crypts. Un lugar para gastar eternidad. No una fortuna. ¿Te acordás de Stan? No. ¿Quién de él? Stan era el vendedor de barcos del juego anterior. Ah, eso que te daba la tarjeta. Sí. A cada rato te das la tarjeta. El vendedor de barcos del juego. El vendedor de barcos del juego. No hay trajeta. Y ahora que estoy pensando, nunca usamos la tarjeta para nada. Así que creo que era simplemente un chiste sobre cómo los vendedores siempre están tratando de... Stan's casual cruces. Para graves que no necesitan vestir. La grava de la pirata no conocida. Marco Largo Lagrande, no Largo Lagrande. Una vez había una chica llamada Carrie, que pensaba que a pronto se debía casarse. Seguro en la ciudad y se disfrutó. No se casó, se murió. ¡Oh, Dios mío! John le demandó a John Lewis, no en la tierra y no en la agua. John hizo lo que lo hiciera, por favor, hasta que le besara a la hija de la garganta. Son rimas, son rimas. El que acabas de leer es una rima de como cuatro versos A-B-A-B y el anterior era un limerick. ¿Qué es un limerick? Es un tipo de estrofa que se usa mucho en rimas usualmente vulgares o zoeses en inglés. Ah. Aquí está el demonio de Jim McDowell. La mano de la piedra, la mano de la piedra, Jim tomó todos los riesgos que pudieron. La vida de la acción, eso fue Jim. Tampoco que se salió de los limos. ¿La suya? Podemos leerlas una por una y te explico el chiste de cada una, pero son como rimas graciosas. Nada más. No se ha comido a John Lewis, no en la tierra y no en la agua. John hizo lo que lo hiciera, por favor, hasta que le besara a la hija de la garganta. Hasta que descubrió la forma de amar, no. Dice, John hizo lo que quería hasta que besó a la hija del armamentista, del que estaba a cargo de las armas. No sé cómo se llama. Ah, no es de amar. No, no. ¿Querés que lo ponga de nuevo? Claro. Como que nunca nadie le... O sea, no solamente rima, sino que además lo que dice es que era un espíritu libre que nunca dejaba que nadie le dijera lo que hiciera, hasta que terminó besando a la hija del chabón que manejaba las armas. Es como que lo mataron. Acá ya estuve, acá no hay, no hay nada. No, no me he terminado de dar cuenta si en la traducción trataron de que rimara o no. No, ninguna traducción, ninguna rimaba. Después voy a mirar la... Ida, cripta. Ida, rápidas. Tengo que leerme todas, ¿no? No creo, pero vamos a encontrar chistes de esa manera. Ah. Aquí están los hermanos Gordo. Tres grandes para cualquier船. Esperamos que la tierra pueda mantenerlos. No, no rima eso, hijo. No, y eso no rimaba tampoco en inglés, solamente era un chiste de que eran gordos. No parecía nada más interesante que eso. Que de hecho dijo que el nombre era Gordo, así que incluso en inglés usaron la palabra en castellano. Así que para una persona que no sabe castellano quizá no sería inmediatamente aparente que se apellidaban así. Hay muchos chistes así de estereotipos en este juego. No te voy a mentir, no te voy a... Juegos de los noventa, claramente. No trespassing. Los lechones. Nos vamos a encontrar chistes. No trespassing. Chistes bastante superficiales. Bueno, pero no era un problema en la época que salió esto. Bueno, quizá lo era, pero estaba más aceptado. Sí, sí, pero estaba aceptado, sí. ¿Hay un ataúd? Sí. ¿Qué es Mojo? Eh, no estoy seguro. Mojo. Creepy, pero aparentemente se aparente. No sé, me suena de Austin Powers, pero en ese contexto Mojo significaba la vitalidad o la virilidad de Austin Powers. Austin Powers, ¿te acordás? Sí, me acuerdo. ¿Cómo nos daba risa eso? Doctor Malito. ¿Qué? Creo que podés, y no creo que podés conseguir mucho con eso, pero al menos para que te hagas una idea, podés simplemente cliquear el ataúd, ¿no? ¿O usarlo de alguna forma? Creepy, pero aparentemente se aparente. Está abierto, no lo puedo abrir. Usar, usar. ¡Ah! Remar Asia. ¡Ah! Sabés que pensaba que no te iba a servir, pensaba que ibas a tener que conseguir un remo para que funcionara, y no me acuerdo si es que no hace falta o que ahora que estamos jugando la versión fácil, porque yo obviamente jugué la versión completa, ahora que estamos jugando la versión fácil, quizá el remo ya viene con el ataúd y no tenés que ir a conseguirlo a otro lugar. Ahí, te estoy tirando para acá. ¡Ah! Ah, no va para ahí. No va para ahí. Qué raro que le pusieron tantos ángulos. Y nada, no sirve para nada. Vos no viste, no viste dónde tenías que ir, pero sí sirve. Qué raro que, claro, solamente puedo decir casi que izquierda, derecha, y sin embargo le hicieron bastantes... ¿Vos para acá? No, para acá. Subiste. Si te digo para acá, ¿te bajás? ¡No! Sí, le pusiste ir a la orilla. ¿Y dónde sigue el pantano? Para mí sigue acá. Y hay que hablarlo con los ilustrados del juego. Claramente no hicieron muy bien su trabajo de guiar tu ojo hacia donde tendría que ir. ¿Por qué es que se termina? ¡Ay, tierrita! ¡Ay, musgo! Sobre el líquido, como ocurre frecuentemente en los pantanos. ¡Guau! ¡Guau! Tenemos otro... ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? El mono. ¿Te acuerdas que teníamos un mono? La cabeza gigante del mono. Sí, no tenía ningún nombre particular. Siempre la cabeza gigante del mono. No tenía ningún modo. Ay, perdí... ¡Oh! ¡Uy! ¡Se lo comió! ¿Tienes un miedo de que vas a pasar acá? ¡No! Display Model They're unlabeled Looks like bound editions of Voodoo Quarterly Tender Touch Pirate Powder Prevent Stump Chafing and Eyepatch Rash Tender Touch 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 ¿Qué? Ahhh con la mano derecha He intentado. Mi magia más poderosa está en voodoo dolls, pero para hacer una dolla efectiva, necesito algunos objetos de Lagos, y nadie es suficiente suficiente para poder... ¡Ah, mira cómo me da una misión! ¡Exacto! ¿Qué tipo de ingredientes necesitas para la dolla? ¿Estás dispuesto a ayudarme a hacer una? Uh, quizás. Para hacerlo funcionar, necesitas trazarme algunos artículos personales de la víctima. Uno de cada uno de los cuatro grupos básicos de voodoo. Algo de la cabeza. Algo de la cabeza. Algo de la cabeza. Algo de la cabeza. Cuántos. Hey, eso casi ríme. Para la cabeza, necesito un pedazo de Lago. Y un corte de cabello para la cabeza. Me traje una semilla de fluido de su cuerpo. Y de sus hermanos muertos. Tienes que adquirir algún remanente. Ah, tenemos que ir al cementerio. Aquí, pique la lista de compra. Gracias. Ahora, vamos. Ahí tenemos la misión bastante clara. Buenas recetas de la Casa Internacional de Mojo. Pase 139. La mezcla especial de voodoo. Algo de la pieza. Algo de la cabeza. 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 Antes del mar de errado. Algo de la cabeza. Algo de la cabeza. Culкое de los. Yo sigo mirando el reloj, no te preocupes. Cuando Zoom nos quiere echar, poquito antes te aviso, así hacemos una segunda grabación. ¿Y dónde está Largo? Está en el hotel Eh, sé que no estoy seguro Quizá en el hotel O quizá dando vueltas por ahí Porque no viste que dice que lo tenía Totalmente copado Que estaba ocupado con una sola habitación No, dice que estaba ocupado Pero no significa necesariamente que esté En su habitación Simplemente que la está ocupando Que la tiene paga Bueno, ahí exploramos toda la isla Así que al menos el primer objetivo que quería para esta grabación Lo tenemos Ahora tenemos que descifrar Cómo vamos a hacer para conseguirlo de los muertos Que ya sabemos dónde está Pero igual va a haber que ver cómo conseguirlo Porque hay que ver cuáles son los muertos de él Sí Ah, todavía falta Tienen que ser muertos de sus antes basados Correcto O sea, ahí de su padre y su madre Las tumbas que están puestas de su padre Eso Después tenemos que ver Cómo En qué lugar te parece De todo lo que vimos Que podrías encontrar Algo de su pelo En qué lugar de todo lo que vimos Te parece que podrías encontrar Algo de ropa De su ropa En la ropa puede ser en el lavadero Muy bien Y bueno, siempre me olvido de algo El fluido Los líquidos corporales Líquidos corporales No tengo idea de eso ni me acuerdo Y ropa sucia, ropa limpia Si algo está transpirado Podría ser Y el problema es sacarle un mechón de pelo Pero por ahí si es la habitación Y en la habitación ¿Vos sabés? ¿Te acordás? Si había una habitación Por ahí un peine o algo Sí, totalmente Nunca pudimos entrar en la habitación Pero me parece que ese es el objetivo En algún momento tenemos que En el cementerio Ver cómo hacemos para Para conseguir algo Un cacho de cadáver del padre o de la madre Sí En el hotel Ver cómo hacemos para infiltrarnos En la habitación ¿Y el lavadero dónde estaba? El lavadero estaba La mayoría de estas cosas Salvo por el cementerio La mayoría de estas cosas están en Wuttick Están en la Pero el lavadero no es Está dentro del hotel ¿Nada que ver? No, para nada Para nada Está justo al lado Igual Para el carpintero Por el momento no lo necesitamos No sé Podés comprarle cosas La última vez que Te pusiste a mirar cosas No tenías plata Agarrar, tirar Se ve que ni te dejó ¿No? No Ok No, pero está bien Te dijo que es el Muy buena onda Woody Así nomás lo agarraste Y te dijo que está bien Pero qué puedo comprar Necesitaría por ahí una tijera No, creo que no Creo que no No hay nada puntual acá No ¿Por qué se te ocurre una tijera? Para cortar el pelo Vale para cortar el pelo I'd like to pick up some clothes No, no No, no No tengo mis tijeros No tienes que gritarme, te puedo escuchar, pero no puedo darte tus vestidos sin un ticket adecuado. Tengo una pregunta de la pared. ¡Suscríbete! ¿Estás haciendo alteraciones aquí? ¿Alteraciones? ¿Pero cambiar los números en tus estampas de comida? Tienes algún nervio. Lo siento. Sus respuestas siempre son drásticamente diferentes en inglés que en castellano, porque el chiste simplemente es que lo que él te responde se parece mucho en sonido a lo que le preguntaste. ¡Oops! I thought I wanted to talk to you, but I don't. ¡Hey! ¡Hey, guys! ¡Yoohoo! ¡Hey, guys! ¡Hey, guys! ¡Hey, guys! ¡Yo! No responsable por botones o botones perdidos. ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Yeah, sí! ¡Horkel! ¡Ah! ¡Ostras! ¡No! 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 Creo que acá ya podrías progresar. Sin irte de este lugar, ya podríamos hacer algo interesante. De ahí a que lo descifres, es otra cosa. Un hombre ocupado. El tiempo es dinero. Hmm, solo un jugador. Sí, pero ese maldito largo es como 30. Es el que nos interesa que viene. Oh no, quiero un diálogo. Contigo, solo tenemos uno y eso es el casa. no me parece que te vaya a servir de nada ni hablar con él ni interactuar con ninguna de las cosas de su escritorio oh, ¿no es eso lindo? hey ¿cómo no se pierde la pierna? mejor ir a lo grabar antes de grabar a alguien más pensé que ibas a tener que usar el cuchillo para cortar la cuerda la abriste así nomás bueno, estoy en el light ay, no sé dónde ir ahí está la puerta quizá está cerrada quizá no, pero esa es la puerta ¿esta es la puerta? sí, dice puerta abrir puerta abrir puerta ya la abriste y pasá es igual qué quilombo la puerta que no se pierde la puerta no se pierde no se pierde ¿Quién te dejó entrar en mi habitación? Yo, uh, pensaba que era mi habitación. ¡Bien, eso no! ¡Entonces salga la mierda! ¡Oh, es fácil! ¿Puedes entrar de nuevo? ¿O te echa? Pensaba que te dije salir! ¿Qué pasa? ¿Y si te vas del hotel y volvés? ¿Ya se habrá ido? No sé. Porque es muy raro que el juego te permita entrar y después te echa y no puedas volver a entrar. Si tenés que descifrar algo que hay que hacer adentro. Hmm... Interesante, ¿no? Sigue ahí. ¡Sigue aquí! ¡Cállamos! ¡Oh, mi favorito! No parece abrir Eso no parece funcionar No puedo moverlo No puedo moverlo Eso no parece funcionar Creo que son chisitos nomás Ah, y acá lo deja ¿La pluma la podés agarrar? ¿La pluma? ¿Qué pluma? Al lado del libro Ah, no, se ve que no es interactiva A ver si queda una llave o algo para agarrar La campanilla no me sirve para nada No, creo que todo lo que podría ser útil Está dentro de la habitación de largo Y no sé exactamente cómo hacemos para sacarlo Así que no Por ahora podemos explorar otros lugares A ver Ay, pero se ve enseguida Sí, no, no, no creo que No vamos a poder hacer nada Hasta que no se vaya ¿Cómo lo hago caminar al pobre gaybrow? Sin duda Pero no parece molestarle Acá, ya estuve acá Ay, qué boluda La otra cosa que podemos hacer es la de Porque la ropa requiere un ticket Que ni idea Y porque no podemos abrir el cajón Pero, ay, por ahí si tuviera con el martillo Podría abrirlo Habría que tener tiempo para experimentar, claro El pelo también parecía estar algo ahí en la habitación Así que por ahora hasta que no se vaya No tengo idea Pero El cadáver Los cadáveres El cadáver Vamos a hacer Ahora, vas a necesitar algo para poder conseguirlo Así que ¿Por qué? Al lado ¿Cómo algo? Y acá, mirá, tengo un coso Ok ¿Qué vos decís? ¿Algo de la carpintería, por ejemplo? No Una pala Una pala Una pala estaría bien, ¿no? Pero vos viste una pala al lado ¿En la carpintería? No Acá no hay nada Mira Estos son todos papeles No hay Es demasiado pequeño Bueno, vamos a ver Ay, qué bua Hola Tiene muy buenos modales, Wally Siempre que entras te saluda Usted se especializa en patas de palo, parece Cierto Ahí no hay ninguna pala Clavos Silla No hay, no hay nadie Incaler ¡Oh, no, no! ¡Oh, no, no! ¡Aquí hay una bala! ¡Oops! Creo que rompí el signo. ¡Pero tengo la bala! ¡No puedo creer! ¡No puedo creer! ¡No puedo creer! ¡Despido, despido! ¡No puedo creer! ¡No puedo creer! Marco Largo Legrand. Hell on sea or sand. La buena noticia es que está muerto. La mala noticia es que está muerto. Sí, tratan de rimar todas las traducciones. Al menos las de... las de las frases en inglés que riman. No puedo creer. No puedo creer. No puedo creer el pedazo de piedra. Esto es un aprecio de experiencia. Efectivamente Efectivamente Ah no, sí, tengo más cosas acá Excelente Wow, no lo puedo creer Está muy bien No puedo festejar, no tengo nada para festejar No, pero ya hubo todo como una escena Cuando quiera, si querés Vamos cerrando, que ya conseguimos como algo Una nota alta Ay David, no lo puedo creer hijo No lo puedo creer Mucho avance, mucho avance Entonces exploramos toda la isla Tenemos una meta muy clara Que es la de conseguir los ingredientes Para armar el muñeco vudú De largo Y ya tenemos el ingrediente número uno Nos faltan solamente tres La mayoría de los cuales tenemos una idea De donde pueden estar Así que seguimos Viento en popa madre Bueno, me encanta Nos vemos entonces gente En el próximo video De Mi madre juega Monkey Island 2 Nos vemos entonces Chau 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 Qué bueno hijo Chau 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 Gracias por ver el video.